¡Hola amigos! Hoy vamos a estudiaros con YouTube Kids, una aplicación para los más pequeños. ¡El Mundo de Lunas! ¡La Vida Pintadita! ¡Ca-oh! ¡Toy Encanto! ¡Cartoon Studio! ¡Yelly Jam! ¡Vídeos adecuados para todo tipo de niños y niñas! ¡Yelly Jam! ¡Malubis! ¡Tiki-ba-da-ti-ba-da-da! ¡Leo y Kukil! ¡Cartoon Network! ¡El Mundo de Luna! ¡Norginas y Kati-ba-da-da! ¡Picolitos! ¡Toy Encanto! ¡Yelly Jam! ¡Cleo y Kukil! ¡Y el Payaso Plim Plim! ¡Controles parentales para definir los niveles de contenido por edades! Configuración del contenido recomendado para la opción de selecciones incluidas en los vídeos disponibles en la aplicación. ¡Aprobar el contenido manualmente niños de preescolar, niños pequeños y niñas mayores! ¡Aprueba el contenido que ven los mayores a tu cargo! ¡Configura un temporizador para limitar el tiempo de uso! ¡Hora! ¡Vamos a apuntarnos hacia las cuentas atrás! ¡Diez! ¡Malubis! ¡Nueve! ¡Leo y Kukil! ¡Ocho! ¡Yelly Jam! ¡Nicolico! ¡Siete! ¡Yayuna Pintanita! ¡Ses! ¡El Mundo de Luna! ¡Cinco! ¡Doy Encanto! ¡Cuatro! ¡Prim, jim, jim! ¡Tres! ¡Yelly Jam! ¡Dos! ¡Y el Payaso Plim Plim! ¡Uno! ¡Se acabó el tiempo! ¡Estás emocionado! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ses! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Espero nos ha gustado el vídeo! ¡Esperamos que nos guste el vídeo! ¡No esperes más y suscribiros a mi canal! ¡Adiós!